Dios mío, liga francesa en crisis, será por la salida de Mbappé. Por cierto, señores del Real Madrid, con todo respeto, con todo cariño, vayan conociendo a Kylian Mbappé. Terrible lo de la prensa francesa, lleva un partido William Pacho y ya lo están reventando, creo que le están aplicando un mes. Mercado de fichajes y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Másters del fútbol y fandom del PSG. Permítanme empezar con lo de Mbappé porque vi esto de una televisora que inventó la Mbappé Camp. Y bueno, dije, vamos a ver qué tal lleva a Kylian con el Real Madrid. Y de buena fe, sin tratar de reventar absolutamente a nadie. Fue uno a uno, juego contra Mallorca y revisamos lo que hizo Mbappé en el juego y les muestro por aquí esta ilustración que me encontré. Empieza jugando de nueve, pero por lo que puedo ver pisa terrenos de Vinicius. Algo similar pasaba en el PSG, empezaba de nueve y se iba recargando a la izquierda. Ahí no había absolutamente ningún problema porque Mbappé era el dueño del equipo. Pero bueno, ese terreno es de Vinicius y no sé, me huele como al principio de un cortocircuito. De hecho, para los que no les convenza, mi opinión, agrego lo que dice Mundo Maldini en su análisis. Él percibe que Vinicius llega a un punto donde se desespera y Ancelotti lo termina sacando de cambio. Cuatro disparos, dos a puerta, dos no. Y pues en el gol del Mallorca, quien tenía la responsabilidad del jugador que termina marcando el gol, pues era Mbappé. Hay un video donde se ve muy claro cómo pierde la marca y cae el gol. Otra de las críticas que tenía Mbappé en los de rojo y azul era que no colaboraba demasiado en defensa. Y pues por lo que vemos aquí, no tiene la intención de sacrificarse mucho más en el Real Madrid. Yo pensé que en el Real iba a tener más sacrificio, pero por lo que vimos hoy, no. ¡Ojo! Es el primer partido. Vaya, hay mucho camino por recorrer, pero ya está empezando a dar señales. Vamos a ver cómo termina esta historia. Y bueno, este fin de semana, pues la bomba fue este Lockman del Atalanta. Ya está en varios medios de comunicación. Esta historia de que Lockman quiere llegar al PSG. El PSG quiere que llegue. Faltaría conversar con Atalanta y llegar a un acuerdo con el que estén contentos las tres partes. Hasta ahorita va esta noticia, pero por lo que puedo percibir, no parece una operación muy compleja. Delantero, polivalente. Transfermark lo pone como más media punta. Yo creo que está muy bien que no llegue nadie, que llegue Lockman. Pues Lockman. Pero creo que necesitamos un especialista en el extremo izquierdo y no un polivalente. Pero bueno, supongo que Luis Enrique sabrá lo que hace. Por cierto, quien da esta información primero no es Fabricio Romano. La da mucho antes Gazzetta. Porque mucha gente se queda con la idea de que Fabricio Romano es el que nos trae las exclusivas. Y no, a menos de lo que me ha tocado darle seguimiento, hay medios que salen antes de Fabricio Romano que por lo que puedo observar, no se les da el reconocimiento que a Monavie, mi punto de vista, dirían los franceses, se merecen estos medios que salen primero a dar la nota. En este caso fue Gazzetta. Ya después salió Fabricio Romano. Les pongo por acá las pruebas a ver si les convence. Con lo que tiene que ver el mundo PSG, la única nota que ha salido a dar primero Fabricio Romano que yo haya podido investigar fue nada más estos rumores de que Julián Álvarez quería como salir del Manchester City. Y hasta ahí, todos los demás que he visto, hay alguien que sale antes que Fabricio Romano. Oficial de Ciredue al PSG, finalmente se resuelve esta novela de este jugador pretendido también por el Bayern Múnich. Trasciende que se pagó alrededor de 50 millones de euros por el jugador francés, 19 años, mediocampista, polivalente, puede jugar por el extremo izquierdo o mediocampista de relevo izquierdo también. Ya ven que a Luis Enrique le encanta, le encanta. Los jugadores polivalentes, pues bueno, ahí tiene a uno muy bueno. Se dice que lo termina de convencer el proyecto del PSG, su charla con Luis Enrique, porque la oferta del Bayern era muy similar a la del PSG. De las presentaciones de jugadores que yo recuerdo con el PSG, creo que de la que más expectativa veo, de la que más fiesta he visto que se le hace es este de Ciredue. Bueno, creo que tienen muchas expectativas de este jugador. Desde aquí le deseamos que le vaya bien y es un gran fichaje y es una gran noticia porque puede jugar por extremo izquierdo y es algo que necesitamos hoy en día mucho. Quisiera agregar a esto lo que dice su ex entrenador de este jugador a manera de despedida. Julián Estefón dice lo siguiente. Disfruté mucho los meses que pasamos juntos. Descubría un hombre muy comprometido con su profesión, un verdadero profesional. De todas formas, habrá sido una gran alegría haber podido acompañar a este joven. Bueno, esperaba que diera más detalles de sus talentos y qué pueda aportar en el campo de juego, pero bueno, muy nostálgico. Prensa francesa revienta a Pacho, lleva un solo juego y ya encontré una tertulia. Ah, porque aquí nos informamos muy bien acerca del PSG y sí, también vemos las tertulias de los medios que están en la órbita del PSG. Bueno, una tertulia de RMS Sports donde los tipos le dan un 4 y 5 de calificación y dicen que le ganan mucho las espaldas, que se vio frágil y patatí patatá. Yo creo que están exagerando. ¿Por qué me burlo yo tanto de Kimpembe? No porque Kimpembe me caiga particularmente mal, sino porque ¿cómo tiene prensa Kimpembe? O sea, si hubiera jugado Kimpembe, hubieran dicho, no, qué jugadorazo, tiene que mejorar algunos detallitos, pero un 9 a Kimpembe. Vaya, hemos visto muchas veces cómo la prensa sale a defender a Kimpembe. Kimpembe en los últimos años ha sido un jugador malísimo. Incluso el tipo se lesiona por hacer una rabieta. Entonces, se me hacen muy injustos estos medios de comunicación franceses. Yo vi a Pacho que lo hizo bien. Si baja el nivel en este juego contra Lear, no creo que haya sido por falta de talento o falta de concentración de Pacho. Todo el equipo se simbra cuando ven a su compañero Gonzalo Ramos salir por una lesión y que el rival sigue tirando patadas. Son humanos, no son máquinas de fútbol, diría Luis Enrique. Creo que pasa más ese lapso del partido donde Pacho no se vio del todo bien, pero quitando eso me hace mucha ilusión. Creo que lo hizo bien. Yo le pondría un quizás 7 y medio u 8 de calificación a Pacho. Pero por otro lado, también le equipe. Lo pone en el equipo de la semana. Realmente no entiendo a este medio de comunicación. Es bastante bipolar. Hacen lo mismo que con Messi. Cuando Messi jugaba en el PSG, era reventarlo, tras reventarlo, tras reventarlo, tras reventarlo, tras reventarlo. Ah, pero venía el Balón de Oro y Messi, el mejor jugador del mundo. Vamos a llenarles de Balón de Oro. Recordar que el equipo es quien organiza y da los Balones de Oro a través de su revista France Football que comparte en editorial. Para quien no lo sepa, a los fans de Messi, incluido yo, porque yo sí soy fan de Messi. Digo, no soy defensor de ese a capa y espada, pero sí soy fan de Messi. Se me hace muy hipócrita el equipo que le dé el Balón de Oro y que tras bambalinas lo esté reventando. Yo no me sentiría orgulloso. Yo no me siento orgulloso como fan de Messi que esa gentuza le haya dado los Balones de Oro. Pero bueno, cada quien. O sea, eso te dice que solo utilizan a Messi para hacer rentables económicamente sus premios. Puedo sacar como conclusión yo, YouTube, no me vas a afunar. Y en el fondo, pues a Messi le tienen cierto coraje, cierta animadversión. Insisto, conclusión mía. Pero bueno, crisis en el fútbol francés se cae a pedazos. Y no, no es por la salida de Kylian Mbappé. Es porque hoy en día se puede ver la liga francesa en Francia por medio de DAZN y suscripción. Tienes que pagar entre 40 y 30 euros, pero no tienes la liga francesa completa. Te falta la parte que va a transmitir. Creo que es Binesports, un partido a la semana. La gente se está quejando mucho. Incluso aquí en México se puede ver por Caliente TV. Es gratis o ya sea por la aplicación o ya sea por YouTube. Pues bueno, en el chat del juego contra la app en el canal de Caliente TV. No, no es sponsor. Pero se puede ver gratis en México. Había una persona de Francia, doy por hecho, quejándose de DA con VPN, quejándose de DAZN. Entonces, vaya, es muy caro. Es muy caro. Una suscripción de 39.99 euros o 29.99 euros al mes si tomas la suscripción anual. Ouch. Tienen que resolver este problema porque si los derechos de televisión fue un drama que apenitas pudo salir el fútbol francés, pues ahora están dando demasiado caro los derechos. Entonces, si de por sí la Liga 1 no es muy vista y para los que sí la ven, pues se los estás poniendo muy cuesta arriba. Tremendo. PSG pierde crack. Lastimosamente, Gonzalo Ramos F en caja de comentarios por Gonzalo Ramos. Y miren que en la pretemporada se vio brutal Gonzalo Ramos. Ay, mi PSG. Y fíjense que Ramos en la pretemporada estuvo brutal. Vaya, diría... Se la vi. Se la vi. Estoy mejorando, eh. Así es, Lucho. Se la vi. Bueno, aquí hay un amplio debate diciendo que hay que ir por otro 9. Yo creo que los que dicen que hay que ir por otro 9, como que le están haciendo guiñitos a que venga Ocimen. Como yo lo dije desde muy joven, este mercado de fichajes del PSG no va a ir por otro 9. Y la información que tengo es que mismo la lesión de Gonzalo Ramos, el PSG no va a ir por otro 9. Pareciera que hay una corriente, aparentemente proveniente de Italia, que nos quiere meter a Ocimen con calzador. Yo desde aquí les estoy diciendo, esto no va a ocurrir. Lo de Gonzalo Ramos no es tan grave. Bueno, su lesión, su esguince de tercer grado, que va a tardar tres meses en volver, sí es grave en sí. Pero si estiran la línea de tiempo, se van a dar cuenta que, pues, a ver, regresaría en... Estamos a mediados de agosto. Mediados de septiembre, un mes. Mediados de octubre, otro mes. Mediados de noviembre, tres meses. Bueno, cuando se ponen interesantes las competencias, es por el mes de febrero, que empiezan ya el segundo round, los octavos de final de la Champions League, y se empieza a apretar el calendario, porque también viene Copa de Francia y la fase decisiva de la Liga 1. Entonces, que Ramos regrese a mediados de noviembre, está perfectamente bien. ¿Cómo se puede sustituir en este tiempo? Bueno, tenemos a Colomani y Marco Asensio lo hace bastante bien de falso 9 también. Dembélé ha jugado de falso 9 y parece que lo hace muy bien. Vean qué golazo metió de cabeza contra Lear, al estilo Pelé. De esos de que le dice sola al balón y se clava y... Una tremenda locura. Bien, vamos a las rápidas de PSG hoy. Sí, esto de las rápidas y el gesto es a propósito. Juan Bernat se le pilló en Valencia. Todo parece indicar que estaría vinculándose al Club Naranjero en los próximos días. Bueno, para cómo estaba la situación de Juanito Bernat, uno de mis jugadores favoritos del PSG, pues, está bastante bien. Me gusta este destino. Luis Enrique y el PSG cuentan con Moscardón en el futuro, pero quieren que tenga minutos esta temporada. Luis Enrique cuenta con él y quiere hacer crecer su potencial, por lo cual lo va a prestar al Reims. Préstamo sin opción a compra para que tenga minutos. Le pareció. Ah, por cierto, me encantó estas animaciones de la Premier League de cuando anotan los equipos. Se anima el marcador. Está bastante guay. Ojalá la liga francesa tuviera algo así. Bueno, suscríbanse. Háganse miembros del canal. Los queremos mucho, 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 mucho. Hable para ahí y me piro con piro.